...está acusado de abuso sexual, ya condenado por otro caso, y lo cierto es que la víctima eligió una reparación económica, cosa que la jueza y el fiscal se oponen, dicen, no, el juicio sigue adelante. Sí, y Mariana, te digo que estamos probablemente ante las puertas de un antes y un después en las denuncias de abuso sexual. Si prospera la suspensión del juicio contra Sebastián Villa, ya estamos ante un hecho que va a marcar, insisto, un antes y un después. Si este hombre que estaba acusado de abuso sexual, de haber violado a una mujer con una pena en expectativa, es decir, con la posibilidad de ir 15 años preso, y con la justicia, con la posibilidad de evitar que le pase a otras mujeres, si este hombre puede saldar eso con plata, estamos ante un punto de inflexión en las denuncias de violencia de género, en un hecho que puede marcar cómo es el futuro de las denuncias por un abuso sexual. Bueno, vamos a recordar un poco la historia, ¿no?, de la condena anterior de Villa. Él estuvo condenado por otro caso de abuso. Sebastián Villa es denunciado por Daniela Cortés por violencia de género, no por abuso sexual. No por abuso, por violencia de género. Ok, o sea que si él es condenado nuevamente en este juicio, es prisión efectiva. Sí, más allá del primer juicio, porque acá estamos hablando de una pena que... Porque por esa primera condena no tuvo una... No, porque esa primera condena, se hizo un juicio, se lo condenó, fue por violencia de género. Pero por eso digo que es tan importante esta causa para él, porque esto sería una segunda condena que directamente lo mandaría a la cárcel. Es cierto lo que vos decís, que haría efectiva la primera. Exacto, la primera condena. Pero además por el peso propio de esta causa ya iría a la cárcel. Que es el de abuso sexual con acceso carnal. ¿Hay antecedentes de esto? Hay un antecedente, hay un antecedente... A ver, en la Argentina existía la ley de avenimiento. En 2012 se derogó por un caso en La Pampa de una mujer que sufría violencia de género, detienen al marido, ella se desdice, retira la denuncia y cuando sale la mata. Es el caso emblemático de Carla Figueroa. Por eso, perdón Mariano, por eso... Eso permitió que se saque del Código Penal el avenimiento en virtud de la perspectiva de género y todo lo demás. ¿Por qué que dice la ley con respecto a estos casos, digamos? ¿No? ¿Se puede hacer una reparación económica en un caso de abuso? ¿Ya permitió? ¿La ley lo permite esto? A ver, son casos de instancia privada, pero de acción pública. Es decir, son delitos que una vez que la víctima insta la denuncia, es decir, le dice al Estado, en este caso al Ministerio Público Fiscal, yo acabo de ser abusada, ya después no puede desinstar la acción. Es que acá... Sin embargo, perdón, termino con esto, ahorita. Por favor. Hay un artículo del Código Penal que es el 59, inciso 6, ahora vamos a hablar con los abogados que lo van a explicar, que dice que una de las posibilidades para dar de baja un juicio, estoy hablando en términos llanos para que se entienda, es la reparación a la víctima, la reparación económica de la víctima. Ahora, lo que yo planteo acá es, cuando estamos ante un caso de abuso sexual de un tipo que iba a ir 15 años preso, de un tipo que, en caso de que no se lo condene, va a gozar de una impunidad absoluta, ¿está bien solucionar esto con una reparación económica? Entiendo, entiendo, por el tipo de delito. Porque una cosa es, yo te robo el celular, Mariana, y después te doy la plata por el celular, es difícil, ¿no? Porque uno termina sin querer juzgando a la víctima, diciendo, bueno... Es que no hay que colocar a la víctima en ese lugar, es que no hay que colocar a la víctima en ese lugar, y para eso, acá hay muchos puntos de análisis. En primer lugar, como explicaba Martín, vos tenés denuncias o acciones que tienen una instancia privada, particular, es decir, una vez que está instada la acción, una vez que la víctima denuncia que quiere hacerlo público, porque hasta ahí vos tenés la reserva, pero ya está, lo hizo público, la acción es del pueblo, lo que importa es el reo, que es el denunciado, y la sociedad. O sea, que no podría haber, en este caso, una reparación económica. La reparación económica de este artículo se lo hace básicamente para delitos que tienen contenido patrimonial, y ese fue el espíritu. Después se lo tergiversó. Pero acá tenés un gran instituto. Estafa, exactamente. Es decir, claro, acá tenés un gran instituto que atraviesa este artículo, y es la convención, es decir, la convención que es contra... Belendo Pará. Belendo Pará. Claro, exactamente, que es todo lo que es prevención, sanción de la violencia contra la mujer. Y hay un artículo específico, que es el 7, que dice que todos los procesos tienen que ser debatidos, tiene que haber un debate. Porque si no caemos en el error... Porque si no caemos en la disposición de la víctima. Caemos en ponerle un precio a una violación, Mariana. Y caemos en algo peor. Y mañana una muerte, Mariana. Mañana una muerte le ponemos precio. Y sabes en qué caemos en la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque dejamos en manos de un vulnerable, como es una víctima, el poder decir, bueno, hasta acá llega la acción, hasta acá no llega. No tiene que ser disponible. Hay que correrse, me parece, en lugar de... Hay que salir de la víctima. No, pero en este caso está aprobado el abuso, pero ¿cuántas denuncias de abuso puede haber que terminen en reparación, con la intención de terminar en reparación económica? No, yo tengo entendido el caso. ¿Y esto se transforma en un precedente? El caso de Daniela Cortés, yo no sé si no se cerró con dinero, ¿eh? No, no. No, 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 fue condenado. No, no, perdón, pero perdón, una cosa es, el arreglo civil que se hace donde ella recibe un dinero, que es un derecho, y eso es... ¿Y a cambio de qué, Martín? En este caso fue a cambio de que se baje burlando de la defensa. Bueno, a cambio de algo, sí. Burlando, para que Daniela Cortés reciba ese dinero, se corre de la defensa. Esto me lo contó el propio Burlando. Pero, Daniela Cortés sigue adelante con el juicio, representada por el Ministerio Público Fiscal, y a Villa lo condenan por violencia de género. Claro. O sea, eso pasó en el caso anterior. En el caso... Ahora, es un derecho de la víctima, ese resarcimiento económico. Sí, pero es un delito que tiene que ver con lo público, en este caso. Entonces, no sé si la víctima tiene... Claro que estábamos, lo decía Elba recién. Me parece central eso que decías, Mariana, que... Porque es preservar a otras posibles potenciales víctimas. Claro, claro, más adelante, ni hablar cuando estamos hablando de una situación como la violación, que sabemos que la reincidencia es 98%, altísima. Y además, cuando poner justamente a la mujer, como vos bien decías, Mariana, en esta posición de tener que elegir entre, decía ella, pensaba en mi hijo, seguramente una mujer que no tiene el sostén económico, tener que darle de comer a su hijo y pensar en el presente y en el futuro de su hijo y el propio. Siempre las mujeres, como en esta situación de vulnerabilidad económica que implica generar un espacio para la violencia física también. Bueno, aparte, ella, según tengo entendido, también, por todas las secuelas que tuvo por el abuso, tuvo que dejar de trabajar y... Claro, claro, claro. Pero ese retarcimiento económico podría estar incluido en esta condena. Pero no, no estamos escuchando a la víctima, discúlpenme. Hasta ahora no escuché ni un solo argumento de los que la misma víctima se encargó de contarle a sus abogados. Quiero dejar de ser víctima. Tengo derecho a superar lo que me pasó, tener una vida, reiniciar mi vida en el exterior, poder efectivamente seguir adelante con mi maternidad, poder seguir desarrollando la pareja que tengo ahora en otro país. No quiero trabajar de víctima toda mi vida. Pero perdón.